Bueno, yo soy Joaquín Zamora, soy productor ejecutivo, realizador y director de programas de televisión y de espectáculos, básicamente para televisión. En realidad ahora también estoy viviendo el momento de transformación, por eso creo que no es solamente televisión. Ahora cuando hablamos de dedicarse a realizar o de dirigir o guionizar, ya no es solamente el entorno de televisión, sino que ahora mismo ya los entornos han abierto muchísimo y toda la parte digital y de contenidos digitales, que no es puramente televisión tal como la entendemos y pues ha variado, ha hecho que todo esto cambie mucho, incluso las plataformas y todo el viraje de contenidos que están haciendo las plataformas. Pues siempre ha estado en mi cabeza, siempre ha estado en mi cabeza del mundo del cine o de la narración audiovisual, mejor. Siempre ha estado en mi cabeza. Leía libros, siempre siempre me los imaginaba en imágenes, siempre lo veía como una narración de imágenes y bueno, es un camino, ¿no? El que haces cuando tienes esa intuición o estás tan enganchado a las imágenes y todo lo piensas en imágenes y todo en tu forma, en realidad cuando encuentras tu forma de expresión. Y en mi caso la primera forma de expresión, mi primera forma de expresión fue la fotografía, que es muy buena introducción a la hora de aprender a narrar, a la hora de aprender a contar, a contar con imágenes, de la potencia de las imágenes y esa es como mi primer acercamiento. Entonces, lógicamente, a partir de ahí, pues ya pasé a la parte ya de imagen en movimiento, ¿no? Pero bueno, sobre todo, sobre todo, para mí lo que me definía siempre desde pequeñajo era que leía las novelas, siempre con imágenes, siempre eran secuencias, siempre eran movimientos. Antiguamente trabajábamos para una televisión, por lo menos en nuestro país, en donde había solamente dos canales, la 1 y la 2. Por lo tanto, las emisiones que hacíamos, tú notabas al día siguiente cuando salías a la calle y notabas que la gente la había visto, porque claro, de repente tenían sus nuevas audiencias brutales. Mi trabajo, yo me incorporé al mundo de la televisión cuando empezaron las privadas. Toda mi generación nos incorporamos cuando empezaron las privadas. Todos los que estábamos en la universidad en ese momento tuvimos la grandísima suerte de que se abrían nuevas posibilidades. Y aún así eran esos canales muy, muy fuertes en donde, claro, tú hacías un programa mínimo y te estaban viendo 4, 5, 6 millones de personas, que para nuestro país, y más pensando en los datos de ahora, pues eran auténticas burradas. Con lo cual, tú tenías esa sensación de salir al día siguiente a la calle y hacías tus prime time, cuando hacías programas de prime time, yo siempre he hecho prime time, salir a la calle y notarlo, notar que la gente estaba hablando de eso, porque la TV unía a la familia entera, era una forma de sentarse todos juntos y de hablar de algo común. Antes te veía muchísima más gente, los contenidos estaban muchísimo más reservados y eran contenidos mucho más difíciles, porque tenían que ser contenidos estándar. Ahora te ven muchísima menos gente, pero es cierto que los contenidos se han abierto radicalmente. En realidad, es que, joder, yo tuve mucha suerte por lo que os decía antes, mi generación es una generación que de repente tuvo todas esas ofertas de trabajo con nuevas cadenas que arrancaban y por lo tanto te incorporabas, o a mí me fue bastante fácil incorporarme al mundo de la televisión. Es cierto que también casi toda mi generación, y creo que es algo compartido con los demás. Nosotros empezamos a hacer la carrera y empezamos a trabajar todo esto porque queríamos dedicarnos al cine. El cine en España era algo absolutamente cerrado, era un coto cerrado de familias prácticamente. No existe mucha producción, ni menos antes de producción cinematográfica en España. Pues mira, aparte de, por supuesto, creatividad, por supuesto, creatividad, tener, estar suficientemente formado como para tener, para poder desarrollar la creatividad, evidentemente una parte muy, muy importante en esta profesión, que no muchas veces hablamos de esto, pero me parece que con el tiempo, uno de los valores, lo que yo más valoro, sobre todo la gente con la que trabajo, la gente que me gusta fijarme y que igual luego promociono, es el liderazgo. Antes os lo he dicho y es el liderazgo. Es la capacidad de trabajar en equipo, es la capacidad de sumar, de sumar, de sumar y de sumar, de quitarte el ego, de trabajar mucho con el ego. En nuestra profesión es muy importante que trabajemos con nuestro ego y matarlo y meterlo ahí abajo, al fondo, tener suficiente como para tener tu personalidad, pero muy importante que el ego no esté por encima tuyo, por eso que te va a quitar todas las posibilidades. Y creo que sumar, hacer ese ejercicio importante de equipo, de sumar cualquiera, cualquier opinión, en cualquier momento, de cualquier persona, te puede servir. A lo mejor no para que te sirva como tal, pero sí como un espazo, como una lanzadera de algo. En realidad, si una persona no se atreve, es porque igual no lo tienes tan dentro. A lo mejor le diría que si te gusta tanto, pero no te atreves, lo que tienes que buscar es cómo haces para que te atrevas o te pierdas el miedo. No sé, no sé. Es que al final es una carrera profesional, es una carrera que tiene mucho que ver con la pasión. Todo este tipo de trabajos tienen que ver con la pasión. Entonces, porque te va a llevar muchas horas, porque vas a dormir muchas veces de poco, porque vas a estar mucho tiempo fuera de casa, porque hay una cantidad de componentes que solamente lo haces porque tienes pasión. Y es la pasión la que tienes que buscar dentro de ti. Y esa pasión va a ser la que te haga diferente, es la pasión la que te va a hacer que tengas tu propia marca personal, es la pasión la que haga que los demás te sientan apasionados y, por lo tanto, se suban a tu carro y se quieran subir a tu coche, porque... Entonces, es la pasión, es lo que tú comunicas. Y esa pasión hay que buscarlo dentro de sí mismo. Luego he pasado temporadas de mi vida en donde he perdido la pasión y yo he notado que he perdido la pasión. Porque sí, no somos lo mismo cuando tienes 20, que 30, que 40, que 50, te pasan muchas cosas en la vida y hay veces que esa pasión la pierdes. Tienes que buscar un poco dentro de ti donde está esa pasión, esas referencias, las cosas que te gustan, no perder esa referencia de las cosas que siempre te gustan, las personas que te marcaron, las películas que te marcaron, los programas que te marcaron y volver a beber de las cosas que para ti eran fundamentales. Y todo eso ocurre en esa etapa maravillosa en la que estáis vosotros, en la que tu cabeza es una esponja y se va llenando de muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Y es muy, 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 muy importante porque vas a vivir el resto de tu vida de esas referencias que te hiciste cuando éramos muy jóvenes. Y es muy importante tener esas referencias bien dentro, bien frescas, porque de verdad vas a vivir de ellas. En mi época, para mi generación, por ejemplo, yo sigo tirando cuando tengo dudas de Buñuel, porque era con lo que yo viví, era lo que me parecía revolucionario en ese momento y me parecía absolutamente novedoso para mí. Y era como, y al final, a pesar de la distinta época que estamos viviendo, y no tenía que ver, pero cuando te recurres a lo que eran tus referencias, siempre están ahí. Y es las que te han hecho a ti, las que te han formado como personal, como creativo, como creador. Era un programa que se llamaba El Show de Cándido. El Show de Cándido era un programa maravilloso en el que cogíamos a una persona muy, 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 muy cándida y le hacíamos creer que estaba en una casa tipo gran hermano. Lo hicimos en Argentina, en una villa en Argentina impresionante. Todos los concursantes que estaban con nuestro Cándido eran todos actores. Y entonces es una parodia de los grandes realities donde los actores iban haciendo todo, estaba todo parodiado. Y todos los pasos en donde en cada programa siempre había una excursión, una excursión dramática. Siempre jugábamos a parodiar las cosas que ocurrían en Gran Hermano, o parodiar a los programas de reality de bodas, o parodiar a los programas de... Y era un programa que era muy divertido porque además lo ibas creando casi en el día a día porque los actores estaban en pura impro. Nos habían marcado nuestros guiones, hasta dónde queríamos llegar, cuál era el punto de partida y a dónde queríamos llegar para reventar. Y entonces era pura impro. Con lo cual para mí trabajar con actores también era maravilloso. Y hacer un reality donde todo era mentira después de haber hecho tantísimos realities y que te fuera entrando todo y conseguir llevar a esa persona, que era muy cándido, pero conseguir hacerle creer que llegaba a la final y que ganaba el premio. Y que, bueno, no lo ganaba. En realidad llegaba a la final y le daban el premio al otro. Y entonces en ese momento se levantaban los que habían sido expulsados y se levantaba uno y decía pero yo impugno ese premio. ¿Por qué? Porque ese es un actor. Y entonces nuestro grande decía ¿Cómo? ¿Cómo un actor? Sí, porque ha salido en la serie no sé qué tal cual y ese es un actor. Pero no solamente él. Yo también soy un actor, decía el otro expulsado. Se levantaba otro. Yo también. Yo también. Entonces, claro, esa mezcla que al final se convierte en un homenaje a esa persona cándida que es tan cándido que a todos le querían por su candidez, por su bondad. Entonces al final estás dando un premio súper bonito a alguien que estás premiando su bondad y su candidez. Este es uno de los programas que me tuvo mucho exilio porque no se veía la sexta. Pero cuadró todo, quedó todo perfecto. Conseguimos que no se dieran en cuenta de nada durante dos meses y pico de rodaje. Él pensaba que estaba viviendo un reality auténtico. Ese es uno de los proyectos de los que más me gusta.